Hola, me llamo Mario, soy alumno del CDT de Alicante y os voy a enseñar a preparar una alubia negra con rabuz de cerdo de una manera algo distinta. Todos estos ingredientes los podemos encontrar en cualquier supermercado día. Es imprescindible hidratar la alubia entre 10 y 12 horas. Picamos la verdura y las setas y laminamos la patata y el espárrago. Salpimentamos, doramos la carne y reservamos. Hacemos un sofrito de ajo, cebolla, puerro y zanahoria. Añadimos el tomate y dejamos remitir. Incorporamos la carne y el vino. Evaporamos el alcohol y añadimos agua hasta cubrir. Añadimos las especias y cerramos la olla durante 20 minutos. Reservamos la carne de nuevo. Colamos el caldo y cocinamos en el alubia otros 20 minutos. Mientras, confitamos la patata con el aceite aromatizado con ajo, pimienta y tomillo. Por otro lado, preparamos una salsa de setas con ajo, cebolla, las setas oscuras y napa. Doramos la seta blanca, añadimos la luna y un poco de desglas que hemos hecho con el caldo, lo ligamos y montamos en un alubia. Incorporamos el mate al alubia, glaseamos la carne, montamos y terminamos con unas láminas de espárrago blanqueado. Espero que os guste, un saludo.